Y deprisa, solo tiene 5 minutos 5 minutos Mmmmm No apto para malpensados Edición Halloween A ver esto No No, gente, lejos el mejor disfraz de Halloween Muy original ¿Y esto qué onda? No, gente ¿Observaron eso? Lo vieron, ¿no? El, el nepe Oh, man Volvió Shrek Increíble, me encanta, lo quiero Pero tomó un gulo guapo El Shrek, ¿eh? ¿Hola? ¿Opa? No, man Tremendo disfraz, ¿eh? Lo digo por el caballo, ¿ok? ¿Ok? Es bueno, sigamos Ok, ¿y este? Oh, Voldemort No, no Pero esa calidad de los trajes que tienen Miren eso ¡Wow! No ¿Y estas? ¡Hola, madre, Vilma! Daphne ¿Desde cuándo pa' el premio, un gente? Man Oh, j*** Oh, j*** No, tremenda voz, ¿eh? Ah, es que la gente está muy, muy creativa, man Pero miren esa calidad de los dientes El maquillaje Ay, no Ay, no Entendí la referencia ¿Y este pato qué onda, gente? Uno peor Soy así, tal cual Otro pato ¿Y esta gente qué onda? No lo entiendo Todos tienen patos Ahora quiero uno A ver Uy, bro Ay, se lo había visto No era así, ni mal No era así Nadie Las pibas poniendo esto Es verdad Pero igual está bastante duro eso, gente Es difícil Los pibes No seas así No seas así de mala Con nosotros Con los panas Eso es como una caja fuerte Cuando le digo que soy capaz ¿O era real? Está escrito ahí ¿Alá? Ok Bueno Boludo, se hacen las graciosas Con que no encontramos el clit Claro, man Matela ¿Sabes las veces que... A mí también O sea No, no Eso no Eso Alá Man Qué buen filtro Es de Snapchat, seguro La cara me mata, gente Por favor No entiende nada Recalculando Nadie Yo antes de dormir Bueno Las cosas como son, gente Está bien, eh Ojo Uno está solo Y puede pasar que Ay, perdón ¿Por qué lo empujaba? No sabía que tú eras modelo Claro ¿Por qué lo empujaba? Ay, me encanta Ok, wow Abran paso Que sea la última vez Que tú me sacudas así Para el lado, ¿ok? Mordela Mira, está asquerosa Opa Qué culito La mirada me mata Ok ¿Y este disfraz? El mejor, gente Está muerta, bonito Gente, para, para, para Yo también Yo también una vez Me disfracé así, eh Para Halloween No a fiesta egresado Acá tiene la prueba Bueno, eh Pero que Entiendan, eh Fue un disfraz Pero es clave, gente Alguien lo tiene que hacer Una vez Por favor El flequillo que se me mata Ya la había visto esta cabra Pero es muy fachera ¿Qué le ha pasado a Michael Mayer? ¡Ojo! Cuando estás en una relación A distancia Tienes que explicar Los ruidos de la noche Sí, lo sé, lo sé Mucha paja ¡No! Bueno, gente Ahora sí Deja un me gusta Comparte el video Con tus amigos Activa la campanita Muy importante Y Sígueme Ahí en todas mis redes Y Si llegaste hasta el final Comenta con Este emoji Bueno, hay que hacer Un poquito de tiempo Así llegamos a los 5 minutos Bueno, listo Ya está ¡Bye!